Buenas compañías, el señor Rolando Yaque, funcionario de la J.C.J. Están en compañía también del señor Ojo, por favor estén pendientes de sus teléfonos. ¿Uno? ¿Uno? Agarra una salita. Agarra una salita. Ajá, ya se lo, señor Rolando. Agarra. Agarra una salita. Agarra. Agarra una salita. Bruno. ¡Suscríbete! 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 El boleto es por una de las señoras de Aguilet Osiris Gómez Gil de Metro Plus Business Park. La terminación es cédula número 28. Procedemos a realizar la primera llamada. Debe tener la pica por cada boleto. Muy buenas tardes, señora Yardé. Les estamos llamando del Grupo Rey. Esta es la formulada ganadora del día de hoy del CRP Honda del Grupo Rey. Claro que sí, felicidades. Por favor, medita su número de cédula, señora Yardé. De las villas de Arraigán. Esa misma es. Felicidades, señora Yardé. Nos estaremos comunicando nuevamente con usted el día de mañana para verificar los detalles. La enseñanza es. Hasta luego. La señora Yardé contestó la primera llamada. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!